Y en Doctor en Casa y en nuestro segmento de Medicina Natural estamos junto a María Elena Rudolfi Químico Farmacéutico de Farmacias NOP. Gracias por estar hoy con nosotros María Elena. Gracias a ti Claudio. Hoy con un tema muy interesante porque, estando en vacaciones, ¿no es cierto? Cada vez que la gente toma descanso, se va a vacaciones, siempre hablamos del botiquín. Y cuando hablamos del botiquín, uno se imagina el parche curita, la gasa, las bobiones, todas estas cosas que son importantes. Hay que llevarlo, por supuesto. Pero hoy día vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver con el botiquín natural. Exacto. ¿No es cierto? Bien. Bien, partimos bien con el botiquín natural. ¿Qué debemos tener en consideración si nosotros queremos tener un botiquín de medicina natural? Bueno, obviamente que sean productos que contengan principios activos de origen natural, que sean efectivos y que idealmente tengan un prestigio, ¿cierto? Porque es importante también la calidad del producto que uno escoja más adelante cuando quiere armar su botiquín. Yo diría que cuando uno piensa en el tema viaje y va con los niños, es obvio que en algún momento lo que se va a presentar, aunque uno no lo quiera, alguien se va a dar un golpecito, alguna torcedura, hasta uno mismo, como adulto, ¿cierto? con el traqueteo del viaje. Y lógico, ahí uno necesita tener a mano por lo menos elementos que son de aplicación tópica, fíjate. Para apuntar tus contusiones, una torcedura, una guince. Exacto. Y primero es auxilio. Exacto, sí. Correcto. ¿Qué productos de medicina natural nos ayudan ahí? Mira, te diría que uno de los principios activos más importantes dentro del ámbito de los productos naturales, sobre todo en la parte homeopática, eso es la árnica. La árnica. En todas las presentaciones que tú las tengas. Oye, eso he escuchado, sí, yo como traumatólogo, de decir que lo he escuchado toda mi vida, o incluso llegaban muchas veces los pacientes diciendo, oiga, doctor, pero yo tengo árnica en la casa. ¿No es cierto? Es como de la medicina tradicional. Sí, pues prácticamente ya yo te diría que gran parte de las personas, aunque no sean homeopatas, ni tengan mucho conocimiento, al probar estos productos se han dado cuenta que son muy efectivos. Y la ventaja es que cuando tú lo traes en tabletas o en glóbulos, especialmente para niños, por ejemplo, no afectan la mucosa gástrica. Y eso es súper importante porque esa es una de las grandes ventajas que tienen los productos, digamos, de origen natural. Y en este caso la homeopatía no tiene molestias gástricas. En este caso la árnica. ¿Qué otro producto también nos recomendarías tener, María Elena, dentro del botiquín? Para cerrar un poquito la idea de la árnica. Lo que pasa es que la árnica se toma, ¿cierto? Dijimos en forma oral, que puede ser para niños. Y también la aplicación. O personas que tienen problemas a nivel de la mucosa gástrica, ¿cierto? Que puede ser un adulto. Pero también la aplicación. Y la verdad es que el concepto de que los productos naturales se demoran un poco más, totalmente, digamos... ¿No es preciso? No, no, porque en este caso la árnica es muy rápida. Es muy rápida. Puede ser en forma de gel, ¿cierto? O de ungüento. Y la verdad es que tú te vas a dar cuenta que el hematoma se recupera mucho más rápido. Correcto. Lo que a lo mejor se puede demorar, no sé, unos 4 o 5 días. Esto demora prácticamente el segundo o tercer día. Ya estamos bastante aliviados. Perfecto. Y tiene un efecto antiinflamatorio local. Correcto. Entonces, realmente es algo que uno debería tener siempre... Buenísimo. Árnica, entonces, en sus dos presentaciones, ¿qué otras cosas podríamos también incluir? Mira, yo pienso que otro de los productos que también son de origen natural y que pueden servirte cuando uno sale de vacaciones a veces se encuentra que en la zona hay mucha agua, ¿cierto? Puede haber, qué sé yo, un lago por ahí cerca o quizá algún río o algunos de estos lugares muy bonitos que se llaman bofedales, ¿cierto? Sí. Pero el problema de los bofedales es que hay zancudos. Claro, los mosquitos. Ya, entonces ahí obviamente que viene el problema también de que los niños están... Bueno, uno podría utilizar a lo mejor una tabletita, enchufarla, ¿cierto? Y evitar que entren estos bichitos a la habitación. Claro, son repelentes. O usar los insecticidas. O sea, el problema de eso es que yo los inhalo, sí o sí, y en este caso si estamos cuidando los pequeños, con mayor razón, vamos a tratar de evitar, digamos, que estén en contacto con pesticidas, ¿cierto? En este caso que son los que van a eliminar estos insectos. Entonces, una forma más natural es cuando tú ocupas elementos que vengan con árbol de té. Árbol de té. El árbol de té, claro, el árbol de té o el tea tree, ¿cierto? Viene en esencia, como aceite concentrado y tiene elementos volátiles que tiene esta capacidad de repeler insectos. ¿Pero cómo lo preparo? Ese se puede aplicar en forma, digamos, de algún gel que tú apliques en la zona de la piel, ¿cierto? O en la carita, qué sé yo, donde tú quieras. En las zonas descubiertas. Claro, en las zonas descubiertas donde obviamente el insecto va a atacar. Y actúa como repelente. Repelente, exacto. Y si yo voy a la farmacia, ¿cómo lo pido? Lo puedes pedir en forma de spray, ¿cierto? ¿Cómo un spray? Porque quienes tienen estos aceites esenciales son de origen europeo, son bastante concentrados, son quimiotipados. Tengo experiencia en eso, tengo que decirlo. Quimiotipados. Entonces mucha gente me dice, oh, el fresquito es chiquitito, me va a poner harto. Y no, resulta que dos o tres gotitas son suficientes para diluirlo. En cualquier aceite vehicular que tú escojas, ¿cierto? Uno que obviamente sea adecuado para la piel. En este caso, por ejemplo, un aceite de almendra de buena calidad, idealmente orgánico, ¿cierto? Entonces estamos hablando de productos naturales y le aplico unas dos o tres gotitas de este aceite de Chitri, ¿cierto? Que puede ser la alternativa o incluso tomillo. Muy interesante. Y entonces lo aplico y con eso tengo un efecto repelente y solamente estoy aplicando el efecto volátil de estos aceites que son aplicables en forma natural, ¿cierto? En la piel de los chiquititos. Muy bien, ¿y qué entretenido? Y de uno también a mí me carga, a mí no me... Estoy súper alérgica a las picas de San Cu. Lo voy a reconocer así. Y yo me llevo mi Chitri. Chitri, Chitri, exactamente. Entonces aceite de té y el otro árnica, dos productos muy interesantes que hemos hoy día conversado junto a María Elena Rudolfi en esta construcción del botiquín. Usted no se pierda en nuestro segmento de medicina natural, ¿no es cierto, María Elena? Porque en estos segmentos paso a paso le vamos a dar otros elementos para que usted vaya teniendo en la casa no un botiquín chiquitito, sino que un botiquín más grande con productos que son seguros, ¿no es cierto? Exacto. Que usted puede comprar directamente en Farmacia Knop con todo el respaldo que eso significa y ir construyendo su pequeño botiquín de productos naturales. Dos productos revisados hoy día. Eso es. Muchas gracias, María Elena. Que bueno que sean de uso práctico para todos. Exacto. Muchas gracias, María Elena. Los que son amantes de la línea de productos naturales, obviamente, que tienen que ser de calidad, libre de metil para venos, certificados, no testeados en animales, sobre todo los que son aplicables a nivel de la piel. Eso es importante. Y Farmacia Knop, en este caso, fíjate que como ya eliminó las bolsas plásticas, ¿cierto? ¿Verdad que ustedes no tienen bolsas plásticas? Somos los primeros en Chile que eliminamos las bolsas plásticas, tenemos las bolsas reciclables y todo. Entonces, bueno, qué mejor que ser consecuentes. Esa consecuencia y la consecuencia también de si usted está medio perdido, necesita orientación respecto a lo que es la medicina natural, en Farmacia Knop también lo puede encontrar. Muchas gracias, María Elena, por estar hoy día con nosotros en la cápsula de la medicina natural. Hacemos la pausa y estamos juntos ustedes.